Esta noche Jesús ha nacido, esta noche Jesús ha nacido, suelen los cantos de la noche suena, suelen los cantos de la noche suena. Palma de mi canción, lluvia al cielo de Perú, para bañar de luz, la santa gloria de Dios. Palma de mi canción, lluvia al cielo de Perú, para bañar de luz, la santa gloria de Dios. Palma de mi canción, lluvia al cielo de Perú, para bañar de luz, la santa gloria de Dios. Palma de mi canción, lluvia al cielo de Perú, para bañar de luz, la santa gloria de Dios. Esta noche Jesús ha nacido, esta noche Jesús ha nacido, suelen los cantos de la noche suena, suelen los cantos de la noche suena. Palma de mi canción, lluvia al cielo de Perú, para bañar de luz, la santa gloria de Dios. Palma de mi canción, lluvia al cielo de Perú, para bañar de luz, la santa gloria de Dios. ¡Viva! 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 ¡Viva!